Oye tú, ¿te gusta el cine? ¿Te gusta la danza? ¿La música? ¿Te sientes afín a cualquier arte? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen las ideas como la Torre Eiffel? ¿O las obras de Shakespeare? ¿O el minueto de Muscherini? ¿Te gusta dormir mucho y en ocasiones sueñas despierto? No te preocupes, no estás enfermo. Es solo que hay un artista dentro de ti. En sentido figurado, por supuesto. Hola, yo soy Chema y si buscas empezar en el mundo del arte, quédate porque yo te voy a decir cómo. A man can't breathe, can't fight. Así que quieres ser artista, ¿eh? Y dime, ¿qué es arte? Ah, ¿verdad? Antes de empezar a sondear el maravilloso mundo de colores del arte, vamos a recordar un par de cosas para ponernos de acuerdo. ¿Ok? Recordemos que el arte ha existido desde siempre. Es más, existe desde que existe el ser humano. El arte ha ido cambiando y evolucionando junto con el ser humano, con la sociedad y con la cultura. Pero en sí, ¿cómo ha cambiado el arte a través del tiempo? Ha cambiado en realidad. Bueno, la verdad es que no ha cambiado mucho. Siempre ha estado ahí expresando y manifestando las cosas que le preocupan y que le ocupan al ser humano. Bueno, básicamente lo único que ha cambiado es la forma de representarlo todo, de representarse a sí mismo dentro de esta locura que llamamos vida. Pero los procesos para realizar arte siempre han sido los mismos, al menos en principio. La diferencia está en los materiales con los que trabajamos. A partir de cualquiera de estos elementos surge algo nuevo, algo bello, algo que llamamos arte. Seguramente me dirás, oye Chema, pero eso es muy complicado, no es para cualquiera. Y seguramente yo te responderé, claro que sí. Hablemos, por ejemplo, del artista. Ese personaje atormentado por sus demonios, rodeado de misterio, tocado por el dedo de Dios para darle el poder de crear cosas bellas, bla, 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 bla. Bueno, la idea del artista también ha cambiado con el tiempo. En la antigua Grecia, el artista tenía el mismo estatus que hoy tendría un relojero o un budista, o no muy bueno, claro. No es sino hasta el renacimiento cuando el artista empieza a tener un protagonismo significativo junto con su obra. Es hasta nuestro tiempo, durante el arte moderno, que surge esa idea del arte elitista, reservado para personas especiales capaces de hacerlo, y otras personas especiales capaces de entenderlo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace tan especial al artista? Son sus demonios y su vida licenciosa la responsable de su inspiración. Nada que ver. Como todo en esta vida, el arte se realiza a partir de un proceso humano al alcance de cualquiera y de práctica. Mucha práctica. Gracias a lo que hoy llamamos democratización del arte, todos tenemos acceso al conocimiento o a los medios para realizar arte, y por ende, todos podemos ser artistas. ¿Todos, Chema? Preguntarás. Claro que sí, responderé. No importa la disciplina, el género, el instrumento, el estilo, el tipo de arte que quieras hacer, todo el arte está basado bajo los mismos preceptos a la hora de realizar. No es más que una mezcla de método y técnica. Lo único que cambia significativamente es el medio. Hoy en día la tecnología y las plataformas digitales te abren la puerta para acceder a diferentes tipos de códigos y lenguajes artísticos. Por ejemplo, Instagram te vende la idea de ser un fotógrafo, y además te da una plataforma para que puedas exponer tu trabajo. Pero como diría mi dermatólogo, vámonos directo al grano. Estos son los cinco pasos para convertirse en artista. Impulso. Es decir, tener las ganas de hacerlo. Es esa necesidad interna por querer decir algo que está más allá de las palabras. Esa necesidad de comunicarnos es propia del ser humano. Todos lo sentimos. Todas lo sentimos. Todes lo sentimos también. Reconoce esa sensación. Aprovechala. Abrázala. Hazla tu mejor amiga. Identifica qué parte de tu personalidad es la que quiere hablar, la que quiere expresarse. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Divertido, ¿no? Dos. Tener algo interesante que decir. Interesante. Mientras más claros seamos en lo que queremos decir, más capaces seremos de comunicarlo correctamente. Bueno, ¿y cuál es esa manera correcta de hacerlo? Pues no es otra más que hacerlo de forma clara, de forma entendible. Pero ojo, decir claramente no quiere decir que sea entendible por todo el mundo. Se oye muy complicado, ¿verdad? Pero no lo es. Es como escribir una carta. Todo esto se va armando palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo. Para que la persona que te lea pueda entender lo que tú le quieres decir. Pero bueno, regresemos al arte. De lo que se trata aquí no es solo comunicarnos a nivel intelectual, sino a niveles más profundos y más sutiles. Como con las emociones. Pensemos, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel. Seguramente si Miguel Ángel hubiera pintado la misma idea, nunca hubiera tenido ni de cerca el mismo impacto. Porque el mensaje determina el medio. Número tres. Elegir un medio y empezar a diseñar. Es probable que para este momento tú ya sepas si lo que quieres hacer es música o danza o pintura muralista contemporánea, alias graffiti. Brother, si estás ahí ya tienes la mitad del camino recorrido. ¡Felicidades! Recordemos que el arte es como aprender un segundo idioma. Primero aprendemos las reglas, luego empezamos a jugar armando palabras, palabritas, armando pequeñas frases. Y poco a poco nos vamos comunicando con él. Hasta que llegue el momento que nos aventemos unos choros. Bueno, una vez resuelto este asunto, lo que sigue es el siguiente paso. El diseñar. Diseñar, diseñar. Este es el momento creativo, mis queridos amigos. Mis queridas amigas. Mis queridos amigues. Tomar todos estos elementos y con ellos empezar a bocetear lo que será mi próxima obra maestra. O maestre. Bueno, un aspecto importantísimo en este punto es definir el público a quien va dirigido. Una vez que ya tengo claro qué es lo que voy a decir, ahora debo tener claro a quién se lo voy a decir. De esta forma podré estar seguro de qué estrategias, qué trucos, qué técnicas utilizar para cautivar su atención. Y transmitirle mi mensaje. ¿Y cuál es la moraleja de la historia, niños? Pues que el mito del arte espontáneo no es más que eso. Un mito. Es un proceso bien pensado, bien calculado, que la inspiración te agarre trabajando. Número cuatro, realización. También conocida como producción o creación o tal hacha. Ahora sí, ahora sí, todo lo anterior ha sido para llegar a este punto. Es hora de pasar a los hechos, de pasar a la acción, de empezar a materializar lo que sea que estés planeando hacer. La planeación previa sirve precisamente para que este momento sea constante y contundente. Recuerda, un buen creador convive con su frustración. Se vuelve su mejor amiga. ¡Ámala! Tiene mucho que decirte también. Eso quiere decir que estás en el camino correcto para convertirte en un artista. ¡Felicidades, colega! Bueno, bueno, yo hago mutis para que tú puedas seguir trabajando, ¿eh? No te distraigo. Y número cinco, exposición. Mostrarle tu arte al mundo. Ha llegado la hora de que el mundo conozca tu arte. El mundo escuche tu mensaje. Lo absorba por los ojos, por los oídos, por el cuerpo, por todos lados. ¿Qué sigue? Ahora que eres un artista consumado, llegó el momento de que te enfrentes a retos importantes en los que se enfrenta todo artista. Por ejemplo, ¿dónde exponer mi trabajo? Gracias a las plataformas digitales y a las redes sociales, puedes distribuir tu trabajo como cualquier artista. Ahora sí, nada puede detenerte. Comparte tu obra con el resto del mundo. Sé escuchado, sé visto y consumido como artista. Comparte esa parte bella de ti con el resto de la humanidad. El mundo es tuyo. Es fácil ser un artista, ¿no? Bueno, no tanto. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video y espero que esta información te haya sido realmente útil. Ahora solo depende de ti. Sal, juega, haz arte, cambia el mundo y exprésate. Adiós y muy buena suerte, compañeros. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.